He recibido críticas por esta compra, pero más que una compra particular, es una compra generalizada para todas las áreas que la verdad ya se me hacía un poquito, ya me daba pena hasta con los mismos funcionarios de que no les estaba dando ni para la gasolina, porque ningún funcionario tiene gasolina, pero que también estuvieran metiendo sus vehículos particulares. A lo mejor el mío sí, yo sabía a lo que iba, pero los funcionarios pues no. Y creo que esta compra, que si lo vemos como una compra cada área, hubieran sido más de 3 millones.